Un escaneo, prueba, y enseñanza a la vez que ustedes aprendan. ¿Ok? Ustedes que van a hacer liberaciones de antes. ¿Y tú has sido la universidad? ¿Migresas han salido liberaciones de ustedes? ¿O la bota de la iglesia está seguida? Pero vamos a esperar a Dios. ¿Pero ahora bien? ¿Está bien? ¿Usted tiene un gran problema ahora? ¿Va a resolver ante Dios? Porque quizás aquí hay una iglesia que está recientemente en la iglesia. Y está la hermana. ¿Con dolor de cabeza? A ver, ¿Usted cara? ¿O es el pastor decir que usted no quiere llegar a la liberación? ¿O usted se queda callar? Que la pobre mujer se va a su tiempo. Ahí está lo que es. ¿Y tan cual es de usted? ¿O es de Dios? ¿Y cree que esa mujer usted lo es libre? ¿O usted le dio la capacidad de la vida acá para que usted, la ayuda a esa mujer? ¿Ayuda a Dios? ¿O va a ser el pastor que no va a hacer? ¿Citado? ¿O no se juega? ¿Listo? ¿Estamos todos aquí ya? Gracias. Bien. ¿Cómo vamos a ver algo sencillo? Nada. ¿Usted es cristiano, hace rato, no? Sí. ¿Desde niño ahora? Ah, pero hace un año que el señor Cristo no... Bien, esta pregunta que hago aquí yo no solamente es que la persona está en este momento haciendo, sino que hizo también. Bueno, ¿qué hizo? Entonces, ¿viste brujo? Ustedes no han visto brujo ahora, pero lo hizo pasado, hay que colocarlo. Que usted tuvo en su casa imágenes, en su casa imágenes, en su casa, lo que sea. María ahora, pero tú, hay que colocarlo. Gracias a Dios, ¿no? No, para ti, para Dios. ¿Tú sufres de miedo, no? ¿Tú sufres de miedo? ¿Tú tienes alguna enfermedad ahora? ¿Ya pueden empezar a grabar? Ya. Sí, pues, ya. Ya está. Quiero que también lo vea y puedas hacer lo mismo. Es que eso es lo que digo, que la gente vea, son... Incluso, lo que le dije a ella también, también que he grabado. Que he grabado todo. ¿Tú sufres de alguna enfermedad? No, de enfermedad no, sino... de... de estéril. ¿O estéril, sí? Ah, pues, he visitado los doctores y todo eso. Hermano, hermano, ¿está grabado? Sí. Ok, perfecto, gracias, hermano. Yo ya tengo un ADN de 8 años. ¿Con qué? Ok. Y durante 5 años, hemos tratado de quedar embarazados. Pero, no sé por qué, no lo he podido. Y... He visitado a... a los doctores, y me dicen que todo está bien. Todo está bien. Hasta incluso hace un año, yo me fui con un sobador a que me sobara la matriz. Que para que... ¿Eso sobador es cristiano? No, pues, a mí me lo presentaron. A mí me llevaron... ¿Eres un médico? No. ¿En clínica médica? Pues, como un terapeuta que te da... Ajá. Pero, pero terapeuta... O sea, ¿fue donde fue la universidad? No, es así como curanderos en particular. Ok. ¿Usted cometió un pecado ahí, o qué? Claro. Claro, se curan de oro, se curan de oro. Yo trabajo con oraciones. Trabajan con cosas raras de ayuda. A menos que sean cristianos. Pero si no cristianos, el oro, el oro, lloran, ellos rezan. Hacen cosas raras. Luego tienen imágenes ahí, también. Sí. Sí. Ok. Bien, sigas. Pues, aparte de eso que me sobó, fue hace un año, hace un año antes de ir a que me bautizaran, a que ellos me pasaran, a que yo estuviera en la iglesia. Y, pues, él me dijo que tenía como que la matriz caída. O sea, como caída, como decimos todos. Entonces, ya me dijo, mire, que dentro de tres meses me iba a quedar embarazada. Entonces, ya, aparte de eso, me dijo, tómate esta agua, me hizo una agua, una agua caliente, me dijo él, que hiciera y todo eso. Entonces, yo me la tomé como por una semana. Por una semana. Pero eso fue antes de que yo estuviera a la casa, a la hora de luz. ¿Quedo embarazada? ¿Cómo? ¿Quedo embarazada? No. Ok, aquí hay una enseñanza, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Cuando no es cristiano de Cristo, es de Cristo. Y no puede estar, a ver si ustedes hicieron un sobo, cosas así. A ver, yo te pido perdón a Dios, porque usted no sabe que eso era pecado, ¿no? No, eso del sobrador no, no, no sabía yo que era pecado, porque como mi abuela, también era sobrador ahí. Y ahí, aturaba los niños de ofensos, todo eso, era curandera. Era curandera, era comadrona que hicimos mejor estar mi, mi abuela, entonces. ¿Eso resulta que lo puso? No lo puso. La cosa es más grave de lo que pensaba. O sea, es la raíces, ¿no? Todas esas cosas vienen por ahí. Entonces ya, pero ya después, ya después, pues ya mi abuela, pues, ya vino conociendo las cosas de Dios y ya, ella, pues, murió en Cristo. La mamá murió en Cristo, ella y mi abuela, entonces. Pero antes, antes que pasara eso, mis padres eran pastores, mis padres eran pastores, pero mi mamá, pues, en la, en la iglesia, ella misma adulteró ahí con, con un diácono, ahí dentro de la iglesia. Entonces, ya ahí ya hubo separación, ya mi papá, pues, ya, ya no quiso saber de nada, de nada. Se metió en el alcoholismo, ya se olvidó de él y se olvidó de sus tres hijas. Entonces, se separaron y, pues, él nos decía a nosotros, pues, que no la teníamos que creer a él, que no la teníamos que creer a ella, que porque ella nos abandonó. Y que para, para nosotras, ella estaba muerta. Entonces, crecimos así, crecimos así, creyendo que ella estaba muerta y prácticamente crecí yo en una mentira. Yo, crecí, yo, crecí, costándome a que me saliera ese amor que yo tenía por dentro, ahí como escondido. Pero, mi adolescencia, y hasta, quizás ahorita creo que, me cuesta, me cuesta expresarme en ese sentimiento de amor. Claro. Porque me enseñaron a no querer. Sí. Hay mucha cosa ahí. Sí. Entonces, todo eso hace parte, entonces, todos los traumas, los traumas, los traumas, los traumas, los traumas que afectaron ya, afectaron desde ellos, que entran demonios ahí, que vienen a grabar para grabar malas cosas. Pero ellos están por la causa, ellos están por esa causa. Bien, yo te perdono, a su mamá la perdonó, a su padre lo perdonó, lo perdonó. Pues, sí, yo le he dicho a mi papá de que vaya a los caminos de Dios, a reconcilie. Y a otro lo perdonó. Pues, mi corazón dice que sí, pues. ¿Usted le ha expresado en su boca? ¿Usted le ha expresado? Con él, con él no, sino, con mis hermanas, si le he dicho, pues, ya si él cometió el error, pues, hay que perdonar o le digo nada más. Ok. ¿Y lo perdonó? No, todavía no. Ok. Dígalo, hágalo como si estuviera aquí, hágalo. ¿Cómo se llama? Don Rigo. Dígalo, te perdono. Dígalo. 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 Dígalo, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesucristo me compró. La sangre de Jesucristo me compró. Yo perdono. ¿Ok? Ustedes, nada, hermano, hermano, hermana. Esa la cara. Ok. Perdónalo. Él fue culpable, Él fue culpable, Él tiene la culpa, pero no importa, usted no era culpable. Jesús nos perdonó. No te perdonamos, no porque guerrano, porque Jesús nos perdonó. Sencillo. Tienes que poder, porque el demonio que está que se vaya, tienes que perdonar, porque el demonio no se va a ir. Sí, 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 sí. Y el bien para usted, para su hijo, su próximo hijo, su próximo hijo, ok. Amén. Tiene que poder. Dígalo, perdón. Dígalo, perdón. Diga, yo perdono, si puedes. Dígalo, perdón. No te desgana, no te desgana del demonio, ok. Dígalo, perdón. Dígalo, perdón. Tiene que poder, ok. En Cristo, todo se puede. Tiene que poder. Tiene que poder. El demonio que le queda perdón. Dígalo, perdón. A mi padre. A ver. Tomás a Jesucristo. Tomás a Jesucristo. ¿Por qué lo amas? Porque el Dios la vida fue mío. Que perdonó. ¿Tú te lo merecías? No. Te ofendí mucho, ¿no? Te ofendí mucho, ¿no? Así. Sí. Igual. Nosotros perdonamos. Por favor, perdón. Nosotros, a ver, eran muy malos. Se ven muy malos. Nosotros, bueno, se volaste. Bueno. Bueno, por favor, no. Igual. Para el inicio celo. ¿Tú quieres ver lo mismo? ¿Bartá? ¿Bien? ¿Qué? Esa es la forma. Tienes que poder. Tú a tu hermano, a tu hermano le decías, a tu hermano le decías tú. Sí. ¿Qué le decías a tu hermano? ¿Qué le decías a ellos? Pues ya hace poco, hace poco, pues yo le venía diciendo a ella que tenía que perdonarnos a ellos dos. Correcto. Incluso más a ella porque, porque ella fue la que nos abandonó. A ella no le importó nada. Ok. Si eso no hubiera pasado, yo hubiera sentido por lo menos un poco de amor en mi plazo. Pero yo iba creciendo y creciendo, pues, con la ausencia de ellos dos, porque sí, mi papá estuvo con nosotros, pero era como que si no hubiera estado. Y cuando llegaba, pues él decía, que ella era una aquí, que una allá y que, y que no merecía nuestro amor y que nosotros teníamos que, nosotros teníamos que aborrecerla. Aborrecerla y, y hacer de que ella estaba muerta para nosotros, y lo que a mí más me dolía es de que, que cuando llegaba un, un festivo de día, las madres, todos están con sus mamás, menos yo. Bueno, mis hermanos y yo. Entendemos. Ahora mira, mira lo que pasa de tu mirada. Dice la práctica, ellos, nuestros padres, terrenales, son terrenales, son de poquitos años en la tierra. Dice la palabra de Dios y es verdad. Aunque mis padres y mis madres me abandonaran. Él siempre está haciendo porque, dentro de un padre celestial, mira, dentro de Dios, todo poderoso de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú vas a morir, yo voy a morir, yo voy a quedar aquí, pero vamos a estar con los padres de los padres. Nuestros padres de los padres de los terrenales aquí, fueron apenas un instrumento que Dios usó para que no quiera un vivo aquí. Los padres de los padres de los padres de los padres se consere. Son unos vasos que nos prestaron. Que Dios, todo, hasta nosotros salgamos de ahí. Pero nuestro padre es Dios. No tengo que atrolar a Él. Esa es pasajero. ¿De y yo perdono? Delía. sin que poderse de Dios yo le trago esta va a ti bendecido para que tengas tu niño y tengas tu bendición todo bien el trabajo aquí con ese fin y tú no te vayas tú no te vayas a ir de nuevo para tu casa o te va a poner esa maldición en ti mira yo trago aquí y eso va a quedar aquí porque tú te vas a ir tú te vas a ir con la bendición hasta que vas a ir embarazada y muchas cosas más te vas a ir con el Señor no te dejes tu robasa de nuevo enemigo viste lo que te pide o liberación viste como lo que trabajan ellos que son ellos que no quieren que te vayas perdones tú eres de Cristo tienen que perdonar y yo perdono y yo repite yo fidelía y yo fidelía en el nombre de Jesús di yo fidelía y yo 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 si puede si yo si en Cristo todo lo puedo di en Cristo repite en Cristo en Cristo todo lo puedo todo lo puedo yo yo perdono 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 Do 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 No 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 No, si puede Ok Tienes los ojos De todo pensamiento De todo pensamiento De todo pensamiento Lo llevo al cultivo Lo llevo al cultivo A la obediencia A Jesucristo Yo Perdono Perdono A mis padres A mis padres A A Mis Mis Padres Padres Pa Pa Dres A mis padres Ok 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 Ahora si Yo perdono a mi padre Perdón Perdón a mis padres Perdón A mis padres A mis padres Ok Aleluya Perfecto 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 Ok Bien Bien Mejor Bien Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Demonio Falta el perdón Demonio 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 El abro del nombre de Jesucristo El demonio que está afectado a esta mujer en falta de perdón Demonio Ya oídes Demonio Ya oídes Demonio Que era la principal causa que estabas en esta mujer Ya lo oídes Demonio Ante irse demonio ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? ¿No lo oídes eso es la condensión o no? ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? ¿Tú eres el culpable de que esta mujer no puede caer embarazada? demonio en un salón ya no sabes que estamos perdonados tú sabes que te puede irte ya los años ok bueno recuerdo todo estamos a lo que el nombre de jesús recuerdo y la matriz en la parte doña 2 en el nombre de jesús recuerdo que marcha de ella para siempre en el nombre de jesús esto de ella fuera de él se ocupará para siempre el nombre de jesús fuera de esta mujer de ella de su familia pozo todo el mundo que no dejan un demonio en esta mujer tiene que irte en el nombre de jesús fuera de ella fuera rápido tienes que irte ¿cómo te vas? estoy en un pecado por ahí oculto algo que no ha arreglado hasta el muerto nombre de jesús responde demonio ¿toy algo por ahí que oculto? nombre de jesús responde ¿podrías haber dicho legal sobre ella? 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 ¿sí o no? Ok, tú sabes la palabra de Dios demonio, no tiene derecho a la que desquieta, tú sabes eso, o sea o no lo sabes, que desquieta, de su compadre, para siempre en el nombre de Jesús. Fuera que mujer me queda libre ya. Fuera para siempre. Te llevas todo, te llevas todo tu reino, te llevas a ira, violencia, revancha, te llevas a muerte, te llevas a odio, te llevas a rechazo, sufrimiento, te llevas todo tu reino en el nombre de Jesús. También te llevas tu fertilidad en seguida. Vete de allá, no revés. Fuera. Para siempre. Esta mujer quedó perdonada, no me perdonó. Ya, y te multa, os acabo. Tienes que ir. Fuera de allá, no lo dejé de allá. Fuera, tienes que ir. No hay opción. Aunque te quieras quedar, no te puedes quedar ahí. Tú conoces la palabra de Dios. Esta mujer fue perdonada ya. Ya perdonó, entonces fue perdonada. Tienes que ocuparla. Tienes que ocuparla. Tienes que ocuparla. No. Tienes que ocuparla. ¿Por qué no? Te voy a verte en eso. ¿Por qué te pretendo verte en eso? Tú estabas por el pecado ese. Estabas por la parte de perdón, ¿no? Ok. Tú sabes, yo sé que tienes derecho de legal, porque estaba ese pecado ahí. Ese es tu derecho legal. Esa es tu justificación. ¿Correcto? Esa es tu justificación. Pero ya se acabó. Ya he perdonado. Tú sabes, Dios te perdonó. Tu trabajo se acabó. Se acabó. No lo sabes. No lo sabes. Tú conoces la palabra de Dios. De ver el pecado. Deja perdonó al padre. Deja perdonó a la madre. Tú lo estás por acá, te oí, te oí, te oí. Tienes que desocuparla. Te desocuparla. Ahora acción. En el nombre de Jesús. Te llevas todo. 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 Fuera de Dios Fuera Fuera No sé qué anillo lo digo en esta mujer en Cristo Nombre de Jesús en Cristo Fuera de Dios Fuera Fuera Son arrancados de raíz de esta mujer El nombre de Jesús Un día perdonó No queda libre ahora Queda libre Por ahí El nombre de Jesucristo Desocupará totalmente Te va todo Te va todo Y el nombre de Jesucristo Desocupará Te va todo Agregas y te va a dar esa idea Fuera Fuera Salve a su espalda De su marquiz De su corazón De su columna De su cuerpo negro ¿Quién está ahora? ¿Está otro demonio ahí? ¿Eres otro demonio? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿Sí o no? No No, no te vas a responder ¿Eres el mismo demonio? ¿Eres el mismo demonio? ¿Eres el mismo demonio? ¿Es el mismo demonio? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¿Demonio? ¿Cuál es tu razón para haberte ido? ¿De cuándo tú estás en ella? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú estás en ella? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde niña? ¿Ok? ¿Tú estás desde niña ahí? ¿Ok? ¿Estás por los pecados de los padres o no? ¿De los padres? ¿Qué pecado fue que hicieron a los padres? ¿Fornicación? ¿Fornicación? ¿Ok? ¿Ok? ¿El demonio dentro se fue? ¿Qué tal se fue? ¿Se fue ya? ¿Tú puedes sustentar? ¿En serio te jugaron? ¿Tú puedes sustentar? ¿En serio te jugaron? ¿Qué tal se fue? ¿De qué tu eres culpable? ¿Qué daño tú estás haciendo ella? Mucho ¿Mucho daño? ¿Cuál es daño? ¿Qué más? ¿Tú tienes que ver algo con el asunto del embarazo a esta mujer? ¿Que no queda embarazada? ¿Tú también eres culpable de eso? ¿Lo puedes sustentar al detrás del joveno como verdad con lo que dice? ¿Cuántos demonios tiene en tu reino? ¿Lo puedes sustentar al detrás del jugador que dice la verdad? ¿Estás solo ahí? ¿Tú tienes algún jefe arriba de ti? ¿Estás solo ahí? ¿Tú sabes bien la palabra de Dios? ¿Tú sabes por los pecados? ¿Tú sabes que dice la palabra de Dios que ya no? ¿Que la cosa cambiaron? Que cada uno es culpable, se deprugó el pecado. Los hijos por su culpa de los pecados, los padres, tú sabes eso, la palabra de Dios ahora. La enseñanza es la palabra que Jesús llevó a otra maldición en la cruz del Calvario, tú sabes eso, ¿no? ¿Esto es bueno el culpable? ¿Esto está en esta maldición? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ya? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Ya? Tu trabajo se acabó en esta mujer. Hay tiempo de irte. ¿Ok? ¿Ok? ¿No? ¿Ok? Hay tiempo de irte. ¿Está en esta mujer? ¿Está en esta mujer perdonada? ¿No me perdonó a los padres? ¿No me perdonó a los padres? ¿No te da maldición? No es culpa de los pecados. ¿Está en esta mujer? Tu sabes de Cristo. ¿Tienes quieto? Tengo que estar con ella. ¿Por qué? Así para que haya problemas en su hogar. ¿Ok? En su matrimonio. ¿Ok? ¿Es el trabajo tuyo? De destruirla. ¿Es el trabajo tuyo? Sí. ¿Robar, matar y destruirla? Sí. Yo sé que tu infusión es esa. Es destruirla. Es destruirla. Es destruirla. Y tu hija, El tipo de juicio. El tipo de juicio sobre la hométil. El tipo de juicio sobre el suerente. El tipo de juicio sobre el suerente. ¿Todo el fin de suerente? El tipo de juicio sobre el suerente. El tipo de juicio sobre tu profe. ella confió en Dios, ella confió en Dios, ya los había separado, pero ella confió Dios, ok, bien, tiene información valiosa que hay gente que aprendan todas cosas, acá lo que pasa es que ven en el mundo espiritual real, ok, demonio, que tiene podiente, ok, no hay opción, quiero destruir, yo lo sé, pero no hay opción, tú sabes, aprende de ti ni de mi, quiero confundirla, quiero confundirla, lo estoy haciendo que no, que no estén amos, estoy haciendo que no saque el amor, ok, demonio, como demonio, cual es tu nombre, porque desde muy fondo del corazón de ella, ella tiene amor, pero le cuesta, porque yo estoy gobernando en ella, estoy gobernando en ella en su hogar, yo le doy mucho la soledad, la depresión, yo le doy mucho, hasta incluso problemas con su esposo, y yo me río cuando su esposo no la trata con cariño, y hoy me río bastante, porque lo que yo quiero es destruirla a ella, porque ella tiene muchos planes, tiene planes bastante Dios con ella, ok, ok, bueno, es tiempo de irte, ok, es tiempo de irte ya, recoges todo de esta mujer, ok, esta mujer sufrió mucho ya, esta mujer ya Jesús la redimió, la rescató, pertenece a Jesucristo, y tiempo se acabó con esta mujer, ok, recoges todo de esta mujer, en el nombre de Jesús, y va a irte de ella, fuera de ella, fuera de ella, fuera, 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 tienes que irte, no ellos son, no, porque ella tiene que perdonar a su esposo, a mí tiene que perdonarlo, ella le ha dicho a él que sí, y es cierto, pero yo la estoy confundiendo a ella, le ha dicho que sí, que lo perdone, pero ella le pidió perdón al esposo, lo perdonó, y ha dicho que sí, pero realmente no ha perdonado, porque tú se lo impides, tú lo haces, la confundes, porque ella ya lo dijo, porque ella quiere un hogar feliz con su familia, pero día a día le llega a esos pensamientos, que tú se lo envías, por eso, escúchame bien, tú estás ahí por los pecados, tú estás ahí por los pecados, porque Dios es santo, Dios vale, porque es perdonado, así dice la palabra de Dios, esta mujer perdona al esposo y quedó perdonado, y tu trabajo se acabó en esta mujer, desocúpala, tienes que desocúpala, en el nombre de Jesús, fuera de esta mujer, para siempre, te llevas todo, no dejes nada en esta hija de Dios, en el nombre de Jesús, mi Señor, fuera de ella, fuera, tienes que irte, no hay opción, en el nombre de Jesús, fuera, ¿por qué no te vas? Porque si yo me voy, ella va a ser completamente feliz, eso, 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 eso es parte de Dios, así es, ella va a ser distinta a la palabra de Dios, ella va a trabajar de noche y de día, en la palabra de Dios, porque eso es lo que anhela su corazón, eso anhela su corazón de ella, estar en las cosas de Dios, así es, y va a estar en las cosas del Señor, porque la voluntad del Señor, pero yo se lo estoy impidiendo, así es, se lo impidías, no seguiré, no, seguiré con ella, no hay opción, tiene que ocuparla, en el nombre de Jesús, tiene que ocuparla, no tienes que tener noción, y ese que tiene muchos años en esta mujer ahí, y te has amañado en esta mujer, pero se acabó, todo tiene su comienzo y su fin, esta mujer se ha recibido remida por la sangre de Jesús, no es perdonó ya, al esposo, al otro padre, y tiene que ocuparla, tiene que ocuparla, tiene que ocuparla, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera, fuera, ok, voy a llevar la cuenta mujer, vete para atrás en el nombre de Jesús, voy a llamar al Espíritu humano de Fidelia, Fidelia, en el nombre de Jesucristo, salta acá, flote, en el nombre de Jesucristo, y habló Sofía y ella, no, el esposo, el esposo, el esposo a veces le recuerda todo del pasado, ok, ella, él a veces habla de lo del pasado, ok, ella a veces quiere hablar con alguien, pero nadie la escucha, ok, bien, demonio, voy a hablar con, demonio, demonio, ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas tú? ¿cuál es tu nombre? La soledad, ok, la soledad, ok, la soledad, el nombre de soledad, vete para atrás, la soledad, voy a hablar con Fidelia ahora, en el nombre de Jesucristo, Fidelia, en el nombre de Jesús, abro los ojos, Fidelia, en el nombre de Jesús, Fidelia, sale acá, flote, sale esa oscuridad, Fidelia ahora, en el nombre de Jesús, demonio, soledad, está para atrás, Fidelia, abre los ojos, Fidelia, Fidelia, a tu esposa, hermano, hermano, pidele, perdón a su esposa, porque tú la has hecho recordar las cosas del pasado, pidele perdón, tú le habías dicho algo malo, al contrario, algo no, 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 más bien, el techo te ha dicho, te ha afectado a ti, no, más bien, él te ha dicho cosas a ti, el pasado te ha dicho cosas a ti, que tú le, perdón, te ha dicho no, va contra él, no, es que yo le, le traicioné con Atamuel, y tengo una niña con Atamuel, ok, pidele perdón, oye, ya pidele perdón, le pidele perdón, pidele perdón, perdón, porque tú le habías dicho algo malo, si tú me perdonas, lo siento, y no importa, ya se te da la niña, y como hablamos, perdón, ok, gracias por ver, bien, bien, ahora usted diga, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá, y a mi mamá, a mi mamá, por el daño que me hicieron, el daño que me hicieron, haberme abandonado, a mí me abandonaron, y todo el mal que me hicieron a mí, todo el mal que me hicieron, te pido perdón Jesús, te pido perdón Jesús, porque yo a ellos no lo había perdonado, yo a ellos no lo había perdonado, te pido perdón Jesús, te pido perdón Jesús, porque yo a ellos, porque yo a ellos, no los había perdonado, no los había perdonado, igual a mi esposo, igual a mi esposo, gracias a Jesús, gracias a Jesús, por perdonarme, por perdonarme, lo acepto, lo acepto, amén, el demonio de soledad no te quiero, no te acepto, te rechazo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llamó al demonio soledad, sale de esa oscuridad soledad te puestas de rodillas en el trono de Job a Dios, soledad, estás ahí soledad? soledad? no di soy Jesucristo, soy de Jesucristo, la sangre de Jesús me compró, la sangre de Jesús me compró que dijiste que no? se fue? se te fue? se te fue? se te fue? lo viste? no por que se te fue? no siento nada ok, cierro los ojos tranquila, en el nombre de Jesucristo, está el demonio escondido de soledad ahí te hablo en el nombre de Jesucristo, sale de esa oscuridad inmediatamente, te puestas de rodillas ante el trono de Job a Dios, ahora mismo, soledad, estás ahí? sí o no? soledad, llamo en el nombre de Jesucristo, soledad, estás ahí? soledad, estás ahí soledad? soledad? ya oites? soledad? te hablo en el nombre de Jesucristo, soledad? estás ahí soledad? ok soledad? ya oites? ya oites? ya oites? ya sabes lo que vas a hacer soledad ahora? que vas a hacer ahora? así es amén no ves nada de que? no ves nada de lo que? recoge todo en el nombre de Jesús nunca me vuelves a esta mujer y familiares en ninguna parte ok? está claro? despídete levante el brazo y despídete en el nombre de Jesús fuerte por el nombre de Jesucristo, para siempre estamos libre ya en el nombre de Jesús, libre para siempre ok como esta hermana? bien Gloria de Jesucristo bien, vamos a seguir ok diste cuenta que pasó? no, no te cuenta? no, no, una sombra en la hija que se fue? sí ok, bien ya se fue soledad o que? este es uno que cerroso hasta la cara por favor ok en el nombre de jesucristo llamo a cualquier demonio alto rango que esté ahí sobre todo el demonio más alto rango que esté ahí en el nombre de jesús sale esa oscuridad te ponte de rodillas ante trono de jovado y dios de inmediato y eres tú en la depresión puede sustentar ante trono de jugadores que la depresión que dice la verdad ok quién estamos ante el señor estamos donde dijo a dios el poderoso el santo quien eres tú soy la depresión lo puedes sustentar ante trono de jugadores que dice la verdad depresión tiene demonios ahí en tu rango en tu jefe en tu en tu reino tiene el nombre de jesús responde tiene estos demonios en tu reino tienes cuantos el nombre de jesús responde depresión cuantos dos dos más ok tú tienes derecho legal a estar en esta mujer de depresión tienes derecho legal a tu estar en esta mujer y eso responde así es no tienes depresión que daño en tu esta muerte haciendo qué daños porque estoy dando mucha depresión a ella por la causa de eso de que no puede tener otro hijo ok depresión el demonio anterior se fue el demonio que está causando la infertilidad se fue no está ahí cuál es el nombre de ese demonio infertilidad infertilidad está ahí sí ok ok depresión todos los demonios que están ahí se van a ir para siempre en el nombre de jesús nunca me vuelven a esta mujer te desocupan tú te quedas de última depresión no te vayas el nombre de jesús los demonios que están ahí se van todas las cosas de esta mujer tienen demonios en los familiares todos se le ven el nombre de jesús ahí fuera de ellos ok depresión se fueron ya lo puedes sustentar al trono del jugador que es la verdad ok depresión tú te quedas en un ladito ahí no te vayas todavía pues llaman el nombre de jesús que representa al trono del jugador a dios el demonio infertilidad infertilidad sale esa oscuridad infertilidad en el nombre de jesús infertilidad ¿estás ahí? llamo infertilidad infertilidad estás ahí ¿eres tú infertilidad que estás ahí? llamo infertilidad infertilidad ¿eres tú? infertilidad ¿eres tú? ¿sí o no? ¿no? ¿no? en verdad jesús responde ¿no? 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 ¿cuántos años estoy con ella? ¿estás de años con ella? ¿cuántos años? ¿cuántos años? cinco años, seis años ¿y cuál fue la causa que te entraba ahí? el pecado sí, el pecado ¿el pecado de quién? ¿de ella o qué pasó? el pecado de confusión el pecado de confusión ¿qué tuvo ella? pues ella nada no entiendo el pecado de sus padres ok ok a ella le lastimaba mucho el engaño de su papá ok bien esa fue la causa ok tú lo culpable es que estamos nos quedamos embarazados ¿no? ok, infertilidad infertilidad eh ya sabes tu trabajo se acaba cuando estamos aliados como el perdono no infertilidad tú tienes más de bueno contigo contigo en tu reino ahí estás tú solo ahí lo puedes sustentar ante el tono de deshovado que hice la verdad sí ok ok, infertilidad vete a esta mujer recoges todo te gasto a esta mujer si has dañado algún órgano cualquier cosa todo lo arregle todo lo iba de ahí ok, en nombre de Jesús fuera esta mujer queda libre ahora fuera ahí infertilidad llamo ahora en nombre de Jesús que representa el demonio de depresión depresión depresión, estás ahí depresión nombre de Jesús que sale de la oscuridad frente al trono de Jehová de Dios el demonio de depresión depresión ¿estás ahí? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que hice la verdad que era depresión? sí depresión ¿infertilidad se fue? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que hice la verdad? sí ok, aparte de ok depresión ¿qué más demonios hay ahí conoció por ti? nada más yo ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que hice la verdad? busca bien ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que hice la verdad? busca bien y ésta De brujería Ok, qué tal brujería, ok Bien Depresión, te quedas un ladito ahí En el nombre de Jesús Llamo que frente al tectono de Jehová Dios El demonio de brujería ahora mismo Brujería, sale de esa oscuridad Ahora mismo de brujería En el nombre de Jesucristo Brujería ¿Estás de brujería? Sí ¿Brujería? ¿Cuándo te enviaron? ¿Cuándo? Hace cuatro años Ok ¿Qué año tú? ¿Cuál fue el encargo? Pues ella no sabe Ella no sabía nada Yo mandé a otras personas ¿Quiénes? ¿Qué? Gracias.